Es el año 214 a.C. y naves de guerra romanas sitian el puerto griego de Siracusa, cuna del sabio Arquímenes. Inesperadamente y desde los bastiones de la defensa surge algo increíble. Un rayo de luz tan encellecedor que obliga a las tripulaciones romanas a buscar refugio bajo cubierta. Luego el velamen de uno de los barcos se incendia, que igual sucede con otros dos. Desconcertados, los sitiadores optan por retirarse mar fuera. Según parece, el ingenio de Arquímenes ha desarrollado una misteriosa tecnología lumínica que ha logrado un temporal alivio a la ciudad sitiana. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. De acuerdo a historiadores de la antigüedad como Luciano, Plutarco y otros, aquella misteriosa tecnología era la de un supuesto destello calórico provocado por rayos solares enfocados contra la flota romana a través de un gran lente de aumento. Algo que ha sido debatido desde la antigüedad catalogándosele de sólo un mito. Pero, ¿era sólo eso? A mediados del siglo XX, el ingeniero griego Ioan Sacas, experto en energía solar, basándose en una hipótesis del historiador Evangelos Stamatis, pensó que a lo mejor Arquímenes habría utilizado no un gran lente de aumento, sino un espejo convexo de gran tamaño para concentrar así los rayos solares. Algo que el propio Sacas desechó, pues ese tipo de espejos no estaba al alcance de la tecnología en aquella época. Pero, y tomando en cuenta el talento creativo de Arquímenes y su conocimiento de leyes fundamentales de la óptica, supuso que habría ideado una alternativa más práctica. Y esta, bien pudo ser la de crear el mismo efecto calorífero utilizando no un solo espejo muy grande, sino más bien cientos de ellos enfocados sobre el objetivo. Como en la Grecia de su época no existía la capacidad para producir en masa centenares de espejos, al gran sabio se le ocurrió utilizar en su lugar igual número de escudos metálicos, pero altamente pulidos, que reflejaban, tal como espejos, a los rayos solares. De acuerdo con esa teoría de Sacas, Arquímenes posiblemente tuvo la idea, de colocar filas de soldados en almenas y bastiones de las fortalezas, y desde allí ordenar que los defensores quisieran que todos sus escudos reflejaran al mismo tiempo y sobre el mismo objetivo, la flota enemica, los ardientes rayos solares. Convencido de que su teoría, la correcta, el ingeniero Sacas, quiso construir docenas de réplicas de los antiguos escudos, a los cuales cubrió con delgadas hojas de cobre, perfectamente pulidos. Previamente, se había instalado el prototipo de una antigua galera romana, como a 50 metros de un muelle, en la base naval de Escaramanca, afuera de Atenas. Tras varios ensayos fallidos, los soldados lograron concentrar el potente reflejo solar emitido por sus escudos, sobre la nave, que no tardó en humear, y poco después, arpía. Algo que pareció demostrar, como aquel insólito recurso defensivo atribuido a Arquímenes, lejos de ser un mito, quizás pudo ser, otra demostración de su inagotable inge.